Yo no quisiera hablar de eso La despedida me duele mucho Se me parte el alma pero que voy a hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti y no lo vas a creer No creas que lo hago Por causarte penas Pues se le sobra que tu alma es buena Por no verme llora Puedes quedarte sin abrir la sala Y en tus alas se ve que ya quieren volar Aquí se termina Aquí se termina este amor Limonero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad de que mueres en por Te doy la libertad de que mueres en por Te doy la libertad de que mueres en por Te doy la libertad de que mueres en por No creas que lo hago Por causarte penas Pues se le sobra que tu alma es buena Por no verme llora Por no verme llora Por no verme llora Podrías quedarte sin abrir la sala Y en los alas se ve que ya quieren volar Aquí se termina Aquí se termina este amor Limonero Quiero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad de que mueres en por Te doy la libertad de que mueres en por Te doy la libertad de que mueres en por ¡Gracias!